Hoy como no trabajé voy a limpiar mi cocina, voy a quitar los aluminios de los gabinetes y pues vamos a hacer una limpieza profunda porque pues ya viene la navidad y queremos que la navidad nos encuentre en lo limpio. Así que ya le vamos a quitar el aluminio, pues mucha gente me pregunta por qué pongo yo el aluminio aquí encima de los gabinetes yo lo pongo para protegerlos y se me haga más fácil quitar la grasa y miren, aquí ya tenían una poca de grasa y ya los voy a quitar y le voy a volver a poner más porque ya ven que el cochambre pues es bien duro para quitarle y así pues más fácil para limpiar. Y miren, la grasa se ve que como que no se junta pero si se junta y yo por eso le pongo el aluminio para que se me haga fácil limpiar y ahorita ya los gabinetes allí encima pues ya también están limpiecitos pues pueden desprotegar todo el aluminio. Y yo limpio los gabinetes con este líquido, este líquido despega bien la grasa y ya nomás tengo un trapo húmedo y ya le agrego aquí el trapo y ya esté, le limpio aquí los gabinetes y pues sí, sí despega bien la grasita que se va acumulando. Pues ya le limpie bien aquí a los gabinetes la grasa pues ahora ya le voy a poner el papel de aluminio y pues como me escuchan, está dando un poco más la de la garganta y le vamos a poner el aluminio. Pues ya quedó, miren, bien limpiecito. Pues ya nada más aquí ya le voy a dar una aspirada aquí a la alfombra y pues como ven aquí tengo mi virgencita, le hice su altarcito a la 12 de diciembre y pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!